El sector agropecuario representa un aporte importante en la economía de Nicaragua. El verde vuelve a la vida, los dos sembramos. El acceso al crédito, certificación, comercialización, innovación y tecnología, aumenta el desarrollo social, económico, ambiental y sostenible de las familias rurales. Porque soy de campo, porque soy de campo. En Soy de Campo, conoceremos de cerca el trabajo y testimonio de productores y productoras agropecuarios de nuestro país. Gran estreno, 19 de noviembre, 8 de la noche, solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Porque soy de campo, así como era mi abuelita. ¡Gracias!